Como dije anteriormente, un libro finaliza su recorrido creativo cuando llega al lector. Allí, autor y lector, en una comunión inexplicable, entrecruzarán sus almas. Los invito a todos a que abramos de par en par las ventanas del alma. Abramos el libro y nos dejemos transportar por la pasión. Vos no te das cuenta, pero 100 años de pasión no es solamente un libro, es memoria. Y en definitiva, como dice Galeano, que somos los humanitos, sino memoria. Federico nos toma de la mano y nos invita a recorrer un magnífico camino para mostrarnos la historia del Club Atlético San Martín, siempre en competencia. El viaje, como si fueran estaciones, hace parada en cada una de las instancias en las que el Club fue partícipe. Campeonatos comerciales, ligas locales y sonales. La tan buscada y ansiada llegada a la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto que marcará un antes y un después en la historia de la institución. Un hecho realmente bisagra en la historia del club, cuando se instaló a las tazas de Sarrea en Buenos Aires horas y horas y horas a que nos dejasen entrar a jugar en la Liga de Primera que Río Cuarto no quería recibirnos. Cualquiera que hayan sido los resultados, todos aquellos que sienten amor por San Martín, desde el lugar que hayan ocupado en su historia, en especial para el simpatizante, para el hincha, a partir de la lectura de este libro, afirmarán, les aseguro definitivamente, la pasión, el amor y la identidad que los habita en su interior desde hace años. Me acuerdo las primeras veces que me invitaron a participar a la comisión de Juancito Baroni, que allá está, y nos abrieron la puerta a los que estaban en ese momento en la comisión, que acá había algunos, Pipi, Piojo, Pelado, Casano, que nos abrieron y nos dejaron participar. Empezamos con los infantiles y después nos fuimos sumando y nos fue emocionando palabras que por ahí que decía Ricardo, de que era como una familia y era verdad. Esa comisión que nos enseñó a valorar el verdadero significado que tenía de apostar a sus jugadores, de creer en su semillera, en su materia, porque además era el ámbito de desarrollar la gente que vive en un lugar. Así que eso nos enamoró a mí, como a muchos, y nos hizo sentirnos parte y un hijo más de esta institución, que particularmente me llenó de momentos buenos, malos, como es la vida misma. Pero recalco lo más importante que es lo que uno se lleva, que son los momentos vividos, sean alegres, tristes, y un puñado de amigos que son para toda la vida y son los mejores que uno puede tener. Así que eso es lo que me motivó y hacerle un regalo a toda esta gente que hemos compartido momentos y es para ellos realmente, porque no solamente que es para ellos, sino que es con ellos, porque muchos ayudaron a esto. La verdad que pedir disculpas porque en esta vorágine de busca de revolver el pasado pueden quedar algunos nombres, algunas historias que hubieran merecido estar acá y no, por esas cuestiones del tiempo, de la memoria de muchos, pueden estar un poco distorsionadas o no estar y pedir disculpas es lo que puedo hacer por no estar reflejado acá. Muchas de las escenas que hacíamos y yo iba buscando y me contaban y yo anotaba, guardaba y hasta que ya encaminé empezamos a buscar primeramente parte bibliográfica sobre historiadores de acá, como puede ser Marzulli, libro de Marta Núñez, que fue importante, periodistas de acá, me veo Alejandro, que me buscó generosamente, me dio un montón de diarios, de todo el seguimiento de todo el seguimiento a través de los años que él ha tenido, fotos, el libro de acá de San Martín, que lo utilizamos, si bien de 2000 para abajo se han perdido los libros, lo de la parte que hay, lo pude utilizar y después apelar a la memoria colectiva, que es lo que más me fascinó de esto, de recrear juntos, donde no había una información, recrearla entre todos. Por eso, la contratapa, haciendo tipo de un resumen de lo que es esto, me acordé de una frase vieja de García Márquez que decía que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo recuerda para contarla. Y este libro realmente tiene mucho, mucho, mucho de eso.